Este es el intenso año de Fernanda Iglesias. Le pasó de todo, se peleó con medio mundo. Y nos va a contar, porque yo el otro día, prendo, yo veo a Doman toda la vez, prendo a la mañana a Doman, no la veo a Feri Lez. Le dije, bueno, debe tener una nana. Faltó, claro. Se tomó vacaciones, también tiene derecho a tomar vacaciones. No, porque después la veía por otros lados, la escuché y dije, no. Debe tener una nana. Al otro día no la veo, al otro día no la veo, y no la vi más. ¿Cómo terminó? No lo sé. Me extrañaste, me extrañabas. No lo sé, no la veo. ¿Me extrañabas o no me extrañabas? Sí, te estaba escuchando poco, pero no te veía. Entonces quería saber qué había pasado. Así que nos va a contar qué pasó, por qué no está más en el programa de Doman. ¿Ustedes saben? ¿Tiene alguna información? Yo sí sé, yo sé. Pero que lo cuente ella. Yo también, sí, pero que lo cuente ella. Quizás yo se detalle que ella no quiere contar, que igual los voy a contar yo. Ah, bueno. Yo la escuche, cuando a ella se le escapa algo, después lo agrego. Está muy bien. Señoras y señores, este es el intensísimo año de Fernanda Iglesias. Hay una persona presa que un montón de gente piensa que es injusto. Y ahí sí me parece que corresponde que salgan todos algún día a protestar y se arme un quilombo bárbaro. Ahí me parece perfecto. Pero si ya salen a protestar por cualquier cosa y todos los días cortan la calle, no todos los días hay una... No, 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 no puedo creerlo. Yo soy el dueño de casa y en una comida o en una fiesta que yo hago, alguien le pega a alguien, yo no puedo estar al verso cruzado. Fue ahí que tomé la decisión, la consulté con la empresa, lo llamé al productor del programa, que es Pablo. Que es su marido. Su marido. Y me llama ayer Fernanda y yo le digo, mirá Fernanda, no vengas en dos, tres, cuatro días. Y después me vuelve a llamar esta mañana muy temprano celular, yo estaba en la radio, en Radio del Mundo, donde trabajo todas las mañanas y me llama diciendo muchas veces, muchas veces que es la conversación que sí, se grabó. ¿Pensaste mejor? Sí, estoy más de acuerdo que no sé. Bueno, Fabián, yo no soy una criminal. Yo voy a ir a defenderme como sea. Yo no lo voy a soportar esto. ¿Por qué? Es una injusticia total. ¿Cuál? Lo que me están haciendo. Me están difamando, diciendo cualquier cosa de mí. No soy eso. ¿Y cuánto están los medios? No, voy a ir a contestar en tu programa, Fabián. Fernanda, si vas vos, no voy bien. Y creo que la solución que yo decidí anoche, creo que era buena para Fernanda también, porque Fernanda lo que tenía que haber hecho era subir un tuit. Estuve mal, pido disculpas, gracias por no echarme en el programa. Creo que es muy difícil que Fernanda se pueda volver a integrar a este equipo de Puebla. Yo no le pegué a Andrea, no le pegué una cachetada, no le pegué un bofetazo, no la quise agredir. Le toqué la cabeza como haciéndole un chiste. Y ella sintió que yo le pegué porque yo le toqué la cabeza, le pido mil disculpas, de corazón. Se la pedí en el momento, pero ella no me quiso escuchar. No, te lo dijo ayer. Me fue enojada. ¿Y por qué no la llamaste después? La llamé 30 veces. Tengo mirada acá. ¿Cómo la llamás aquí? Esa dice que no la llamás. ¡Eh! Tomá. Me dijo que ella no me había golpeado y le dije, Fernanda, ¿sabes que estás mintiendo? Está toda la grabación. Obviamente le digo, ibas a decir esto. Después dice que, y lo hizo en chiste, o sea, contradicciones permanentes, ¿no? Yo no creo que Andiata Aguada quiera trabajar con una persona que le grabó la conversación. ¿Vos? Probablemente yo tampoco. Pero esto es sentido común en estado puro. ¿Vos como conductor, Fabián Doman, querés que Fernanda Iglesias siga trabajando en tu programa? No. La novedad del fin de semana, que ya se sabe, es que Pablo Nieto, productor general, productor ejecutivo de este programa, decidió no continuar. Lo entiendo, lo comprendo. Para él iba a ser una situación extremadamente difícil. Es el marido, la pareja de Fernanda Iglesias. Y la verdad que para él hubiera sido muy difícil y te confesemos que para nosotros también. Me parece que las cosas que uno hace a una determinada edad hablan de uno y uno se tiene que hacer cargo. Y la verdad es que le dio un cachetazo fuerte a Andrea y aquí lo vimos muchos. Lo que no entiendo es la negación. Me pasó una, la disculpé. Pasó dos, la disculpé. Pasó tres, la disculpé. Dijo que a vos, que vos sos un mentiroso, que te gusta la cámara, que hablas porque te encanta la cámara. ¿Qué opinión te merece que una compañera de trabajo hable así de vos? Es el concepto que ella tiene de ella de mí y es respetable. Está bien. ¿Y que te diga imbécil? No tengo nada para decir al respecto. Digo, yo tengo bien en claro quién soy. Me parece que es consecuente con lo que he hecho todo este tiempo, agredir. Tomás Dente es el rey de los chupamedes. No, no me sorprende. No, no, no. Ni tampoco lo sopeceo lo consideré demasiado. Digo, es lo que ella piensa y está bien. Es un falso. Tomás Dente, te explico. Yo llego y me recibe así. Ser, mi amor, ¿cómo estás? Y ahora habla así de mí. Panelista invitada, tenemos a Fernanda Iglesias. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¡Bravo! ¿Todo bien? Otra bomba. Todo bien, sí. ¿Estás yendo Doman? Mirá el móvil, che. Ay, ¿qué pasó? ¿Se va Doman? ¿Por qué se va Doman? Ay, es muy padre, bailando esto. Nos encanta. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te enojas? No, seguro mañana. No estoy enojado. Bueno, pero te levantaste del móvil. No fue agradable la situación. O sea, tampoco fue tan dramático. Fue una situación jodida lo que me hace otra vez a mí. ¿Por qué? Y sí, porque él dice, no, por ella no voy. Y me puede perjudicar eso a mí. Y eso sí lo está haciendo conscientemente y con Margarita. Fernanda, a mí me parece que pasó una línea. ¿Cuál es la línea? Haberme grabado.